¡Eh! ¡Y llénate! ¡Dicastis! Por todas las estrellas, estaba perdiendo la esperanza. Atlas me pidió que te ayudara. No comprendes la responsabilidad que cargo a mis espaldas. Mi trabajo es crear entretenimiento para las masas, pero creo que el público se ha aburrido de grandes espectáculos. He visto obras muy buenas y obras muy malas. Necesitamos algo más que una obra. Si el público sale de mis obras aburrido e inquieto, ¿quién sabe lo que podría tramar? ¿Crees que podría ponerse violento? Mi objetivo es mantenerlos intranquilos sin que se pongan violentos. Si los espectáculos se han vuelto aburridos, debes ser más creativo. Los humanos son primitivos y de gustos sencillos. Disfrutan de placeres como la sangre, la tragedia, los amoríos... ¡Esas cosas! Da a la gente lo que quiere, pues. Lo que quiere... Sí. ¡Sí! ¡Ya escucho los vítores! La legendaria Dicastis Cassandra se enfrenta a los mejores guerreros de la Atlántida. ¡Participa en el próximo evento! ¿Me recuerda al Pancracio? Sí, a eso te podría ayudar. No exactamente. Pero sí que me han inspirado tus hazañas en Élide. Sé que harás un buen trabajo entreteniendo al público como entonces. Si sacamos esto adelante, ¡vamos a dar la campanada! Podemos intentarlo. ¡Vamos bien! ¡El primer desafío de nuestra heroína procede de las mismísimas cámaras de la Atlántida! ¿Podrá la poderosa Dicastis vencer al guardia al lado de él? ¡Solvera! Venga Cassandra, a entretener. ¡Ah, tío, que te ha pedido! ¡Ah! 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 Esto no es un Pancracio, desde luego. Raudo se acerca el próximo desafío de nuestra valiente heroína. Un campeón sin rival en la ciudad. Ni culpa, ni remordimientos. ¿Será demasiado incluso para la Dicastis? ¡Gracias! 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 ¡No voy a hacerlo! ¡No temais, amigos! ¡Nos encargaremos de impartir justicia! Esto ha sido un desastre absoluto. Dijiste que luchara, y luché. El problema es que no te pedí que lucharas, sino que fueras entretenida. Esto no mejorará las relaciones entre tu pueblo. Los humanos acabarán por enterarse de lo que sucede. Los juegos son un fracaso. Los humanos están inquietos y es cuestión de tiempo que empiecen a entretenerse por su cuenta. Su sed de violencia es insaciable. Tienes que seguir sorprendiéndolos. Piensa como un humano, no como un iso. Eso es lo que intentaba, pero perdonaste a esos criminales y la multitud reaccionó como esperaba. Matar a personas que no pueden defenderse no es entretenimiento, es una matanza. Su sacrificio nos ayuda a mantener la paz y el orden. O lo habría hecho si me hubieras seguido el juego. ¿Qué estás diciendo, Gaviro? Que mi gran experimento ha fracasado. Lo único que puedo hacer es empezar de nuevo y desear un resultado mejor. ¡Hay que vaciar la arena! Es una locura. ¡Suscríbete al canal! Gracias.